...de la ciudad de San Antonio, nosotros veníamos llegando a esta ciudad a las 3 de la tarde y la información que tenemos de parte de los compañeros de estos dirigentes que están detenidos que fueron brutalmente maltratados, nosotros estábamos al espejo, el fiscal se constituyó en la comisaría está conversando con el coronel de Fuerza Especial y le hemos entregado la información respecto al destino de estas personas nosotros esperamos que lo prudente, lo razonable sería que fueran puestas en libertad inmediatamente porque hay que causar para mantenerlos detenidos y luego, sin lugar a dudas, vamos a dedicar la brutalidad con la cual actúa la fuerza policial que la verdad, por decirlo menos de inmediato, repito, yo vengo llegando a esta ciudad a las 3 de la tarde y me encontré con un contingente desproporcionado y de manera brutal acción en el interior de Fuerza ¿Qué le dicen los trabajadores de cómo ocurrió en este sector? La información que hay de parte de todos los compañeros de los dirigentes que están detenidos que fueron brutalmente maltratados en circunstancias que se encontraban en torno a la olla comuna a la hora del almuerzo y fueron por esas circunstancias disueltos al interior de la empresa y fueron brutalmente maltratados ¿No hay causa entonces de la detención a la detención? En absoluto, carece absolutamente de fundamento jurídico la detención y no es más que una bravata de parte de la fuerza policial con el propósito de detener el avance del movimiento ¿Conversión de Carabinero no hay algún argumento? No, todavía no, ahora vamos a ingresar a la unidad precisamente con esa intención de conversar con las autoridades policiales y con el fiscal que se constituye acá Muchas gracias por conversar con nosotros Con eso justifica Carabinero, ¿por qué está acá?